hola esto es for esto es fornite que cojones que es esto que bonito tío hola pero pero esto es que esto es brutal o sea quien lo ves desde aquí y es es literalmente fornite 2 hola ¿había algo aquí que podía coger o que? agarra la espada oh coño oh vale vale esto pega más esto pega más aquí a ver ah puedo cubrirme puedo cubrirme que locura tío joder ¿puedo bajar por aquí? mira el agua tú what? ¿puedo montarme en este cerdo? cerdito cerdí cerdí no creo que no se puede eh se ha agachado oh pero esto que es que parece otro juego o sea parece que estoy viviendo una simulación ahora mismo no parece real esto os lo llevo diciendo toda mi vida tío que epic he estado a otro nivel con estas cosas podéis memear todo lo que queráis al fornit pues tonto que ha sido tú vale he visto he encontrado un arco aquí eh a ver ahora que tontito toma ¿dónde está el otro? no te escondas sal perro pues supongo que tendré que ir por arriba tengo flechas infinitas nice que tengo que activar esto a lo mejor a lo mejor tengo que hacer que todas se agachen o algo así hola este se ha asustado y ya está no ha hecho nada más pues habrá que avanzar por aquí que locura es esta gente que locura es esta tío estoy flipando estoy flipando muchísimo ¿puedo montarles tío? no puedo montarles que pena atrás la cascada sí que es un poco Nintendo 64 pero es que da igual o sea viendo el resto de cosas vale esto lo tendré que quemar seguramente nice hostias que dices pero vosotros sabéis las posibilidades que hay ahora de hacer movidas aquí dentro o sea a ver supongo que Epic Games ya tendría estas cosas para para hacer eventos en Fortnite ¿sabéis? pero yo creo que ahora puede ser mucho más grande incluso viene el momento del trailer ¿verdad? es que pensad en las posibilidades tío imaginaos el mapa este que hice yo de hostias que tengo que cargarme a todos los bichos lo hago por ti señor dragón imaginaos el mapa creativo que hice yo para el mundial de de Fortnite ¿sabéis? pero he hecho con esto o sea me explota la cabeza el huevo el huevo de la verdad espérate no lo puedo pegar una hostia con el dragón voy a recoger wow wow forest guardian pero ¿cómo coño lo ha hecho? tío no se puede votar en algún sitio este mapa para decir puto amo el que lo ha hecho ¿qué cojones tío? desolado este es nuevo ¿no? este es rollo counter ¿o qué? ¿hola? espérate que soy malísimo hay parkour hay parkour hay parkour vale renació el gaming pero a qué precio hubo que matar a Call of Duty y al Battlefield Fortnite gobernar al mundo dentro de poco wow oh va oh va dios que soy buenísimo gente ¿cuánto me meto ahí? what the fuck es verdad ¿qué pasaría si metieras una skin de anime aquí? ¿se ve mejor que el CSGO? ok ok no ya ya tenéis que parar ya eso eso ya es estar delirando decir eso eso ya bueno puede ser a ver verse bien es algo subjetivo a alguien se le puede ver mejor yo que sé el Roblox básico ¿sabes? coño venga subad ah no muere vale 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 ya está ya está suficiente ¿cómo salgo de aquí? que locura tío ¿y lo otro qué es? espacio interior ¿es esto? vale espacio interior ¿tiene algo que ver con el spa? sí sí tiene algo que ver con el espacio vale ¿qué skin me pongo? algo de Star Wars Alex B ahora mismo está dando aplausos ahora Fornit está a otro nivel es una puta locura lo del dragón me ha dejado los huevos en el suelo y eso es solo en la punta dice ver un tentempié de lo que puede venir aquí ¿sabes? qué guapo no Dios mío la iluminación loco ¿cómo que? eh lo que ah vale hay que encender la luz aquí a ver ¿qué dices? un juego de terror loco eh lo que vale sí sí que es un escape room eh Dios santo de mi vida a ver vale ya ves ahora que tontito ábrete se me ha acabado la ah no tengo que apuntar para que se vea bien definitivamente se ve mejor que el CSGO a ver fuera de coches ahora el Fortnite tiene un motor gráfico bastante potente desde la actualización del capítulo 4 eh ah que estoy en primera persona lul open the gates oh toma primera persona confirmada por Fornite ah some light reading perhaps light reading some light reading perhaps vale a ver read the book leer el libro vale que locura eh vale vale o sea que bien se ve eh Dios santo eh mi linterna hay un odiosito que el arma este ilumina y todo odio me encantan estas mierdas te lo juro soy muy feliz ahora mismo me encanta que lo abran al público de esta manera ¿sabes? en plan que la gente pueda toquetear cosas y hacer cosas porque así van a salir cosas increíbles de aquí oh ahora sí que es el espacio eh Dios tienen que meter ya un botón de andar en Fortnite eso es lo único que me falta para que sea más inmersivo ¿sabes? que al darle la W un poquito ande solo que eso bueno creo que se puede hacer con el mando de consola ¿no? hola esto ¿estoy ciego o qué chat? ah vale aquí lul home the pipe is missing vale la pipa está miseando vale si coloco esto aquí oh y ahora necesito colocar la otra pipa aquí ajá vale se va a abrir esto todo está pensado ajá vale pillo la pipa que bien se ve la Virgen Santa María coloco esto aquí y ahora uuuh Dios oye ¿estoy ciego o qué? ¿qué puerta se ha abierto aquí? bru ah me falta una todavía la de arriba ¿no? el botón chat ¿qué botón? es que estoy viendo el chat a la vez que no puedo no puedo demasiado ah vale son demasiados estímulos hoy gente demasiadas cosas de verdad no 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 yo que bien se ve la Virgen cat cave dinner a ver vale bueno voy a salirme de este ya quería verlo por los gráficos y eso muchas cosas de gente madre mía ¿qué está pasando? hostia este es el final del juego que estamos jugando ¿hola? no vale 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 es de otro ¿no? qué guapo qué guapo el doors claro la peña es que puede hacer juegos de terror muy guapos con esa iluminación ¿eh? por ahí collas yo creo que se vienen cositas no 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 Gracias por ver el video.